Un marquista, un marquista que vive en la calle y está muy convencido de lo que tiene que hacer en una cosa para sobrevivir, otra cosa, porque sin esa expresión no puede sobrevivir. Y es fascinante cómo en esa pieza él no cambió mucho en su actitud. Y es por eso él hace todo. Para mí es que realmente él hace todo para sobrevivir y mantener su ego en lo bueno, el ego.